En la banqueta La jefa dice que trabajemos Que de mediocres nunca saldremos Que en la vida nadie seremos Y el jefe dice que mejor brillemos Ya no me dejan en paz ni un rato Ya me mandaron a lavar los platos Ahora quieren que tire la basura Porque si no la jefa se pone ruda Ahora me quieren sacar de la escuela Que porque solo voy a echar la hueva Ya me mandaron a buscar trabajo Dicen que me la paso de borracho Mi chava siempre está enojada Dice que nunca hago nada Ella se enoja porque quiere ir al cine Pero la lana es lo que me lo impide En mi casa ya no me quieren Que me la paso todo el día viendo en tele Y que a las canchas siempre me bajo A jugar soccer con puro chamaco Pero bañarse a buscar trabajo ¡Gracias!